Dan último adiós al actor Sebastián Rulli.Familiares, amigos y compañeros de trabajo, se dan cita en la Catedral de Ciudad de México, para participar del funeral del actor Sebastián Rulli. Centenares de personas hicieron largas filas para tener acceso a la Catedral de México, donde este jueves se realizó el servicio fúnebre del actor Sebastián Rulli, quien falleció intempestivamente cuando se encontraba con su hijo de vacaciones en Italia. Uno de los primeros en llegar fue su hijo Santiago Rulli Gagriano acompañado de familiares así como miembros del elenco de la serie televisiva, así como otros amigos y compañeros de trabajo. De igual manera muchos seguidores y admiradores del trabajo actoral de Sebastián se dieron cita para darle el último adiós. Al público también se le permitió ingresar a la catedral después que se ubicarán todos los invitados a la ceremonia. El miércoles la familia celebró una ceremonia en privado y las luces de Broadway estuvieron apagadas en señal de homenaje y respeto por la muerte de Sebastián Rulli, quien falleció a la edad de 45 años de un paro cardíaco. Sebastián Rulli, del modelaje a convertirse en uno de los actores favoritos de México. Sebastián Rulli tiene muchas razones para ser un hombre feliz. No solo cumple 20 años de carrera como actor, también celebra el estreno de la segunda temporada de El Dragón, la popular serie de suspenso y acción. Que él protagoniza, y además, Rossi Ocampo acaba de anunciarlo como el protagonista masculino de Vencer el pasado, en la que, nuevamente estará compartiendo estelares con Angelique Boyer, que es su compañera sentimental hace varios años, y con quien ha compartido numerosas telenovelas. Pero nada, de lo que tiene, ahora le vino de gratis. Sebastián vivió muchas experiencias, para llegar a ser uno de los actores más queridos a nivel continental, y sus pasos a la fama, no fueron tan sencillos. Sebastián Rulli Nacido en Buenos Aires el 6 de julio de 1975, es importante resaltar, que el argentino inició sus estudios superiores en administración, carrera. Que no logró culminar, porque una incursión en el mundo del modelaje en su ciudad natal, lo llevó a establecerse a los 20 años en Milán, y en Madrid, donde empezó a tomar clases de arte dramático. Para el año 1999, Sebastián decide viajar a México, para inscribirse en el CA de Televisa con la meta de trabajar en la televisión mexicana, que era la de mayor proyección a nivel internacional en habla hispana. Fue entonces, que el productor Pedro Damián lo vio y lo convocó, aún antes de graduarse, para ser parte de la telenovela Primer Amor a Mil por Hora, producción que se estrenó a fines de 2000, y marcó el inicio de su éxito indiscutible al lado de estrellas como Anaí, Kuno Becker, y la actriz de origen ruso Ana Layevska. A partir de ahí, Sebastián tuvo más oportunidades. Tuvo un rol secundario, pero clave en Sin Pecado concebido, con Angélica Rivera y Carlos Ponce. Después se incorporó a clase 406 y siguió preparándose, hasta tener su primer protagónico en Rubí al lado de Bárbara Mori. Basada en el famoso cómic dramático creado por Yolanda Vargas Dulce, sí, la abuelita de Mane de la Parra. El éxito ha sido generoso con Rulli, aunque no ha sido gratis. Ha tenido que pagar un precio alto por alcanzar la fama, y su matrimonio con Cecilia Gagliano, madre de su único hijo, Santiago, implosionó debido a la sobrecarga de trabajo, siendo convertido en material para alimentar revistas amarillistas. Fue en 2011 que conoció a Boyer, durante las grabaciones de Teresa y tras algo de controversia, y tres telenovelas juntos, se hicieron pareja oficialmente en 2014. El carisma entre ambos los ha llevado a tener una química excelente en pantalla, y los productores no han sido indiferentes a ello, por lo que Rocio Campo no dudó ni un segundo en invitarlo directamente para ser Mauro. La pareja de Renata, el personaje encarnado por Boyer en Vencer el pasado, la tercera entrega de la saga Vencer, que iba a ser una trilogía, pero dado el éxito obtenido, todo indica que habrá más entregas. Mientras el rating lo exija, en la que aparecerán con Ferdinando Valencia y Erika Buenfil. La serie El Dragón fue un éxito sorpresa para Sebastián. Fue el primer trabajo que hizo después que le quitaron la exclusividad de Televisa, y la primera temporada, al ser transmitida por la cadena en horario estelar, fue un hit sorpresa, que le dio la oportunidad de mostrarse en un rol completamente distinto a lo que habitualmente le ha tocado hacer en estos 20 años. En la serie es un héroe de acción, lo que le permite lucir su musculatura y su aptitud para artes marciales, algo para lo que se preparó arduamente. La vida ha sido buena para Sebastián Rulli. Ojalá lo siga siendo en el futuro.